Esta canción arrancó nuestro sueño. ¡Eramos 28, chicas! ¡28! Y ninguna sabía quién iba a quedar, así que eso era lo más loco. Pero ya nos aprendimos esta canción y la hicimos desde un principio y sé que ustedes también la querían. No es el caso, no es el caso, porque esta, aunque puede ser, una maldita noche. Pero para caminar, y una gema y tu sonrisa por encontrar. Este entra el mismo bar, amor, y no estás. Esta noche se pone mal. Me preparo para caminar, una gema y tu sonrisa por encontrar. Este entra el mismo bar, amor, y no estás. Esta noche se pone mal. Solo me tucio nunca. Pero no basta de mí. Hoy mis besos de la gracia, porque este amor es así. Maldita noche, que se olvidar. Maldita noche, ¿dónde estás? Maldita noche, no quieres ver más. Estás aprendiendo a estar en soledad. Te contás así, que dejes estar. En las miedos, las heridas, la soledad. Dejes estar. Y te contás así, que dejes estar. Esta noche debería acabar. No me tucio nunca, pero no hay nada que amar. Dejes estar. Hoy mis besos de tu agua y voy a empezar a quedar. Maldita noche, que se le olvida. Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar Quizás aprendas más en soledad Maldita noche, mi cielo grita Maldita noche, no descargas Maldita noche, no quiero esperar Quizás aprendas más en soledad Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir Hoy dices que se van a extrañar porque el amor te da unir Maldita noche, mi vida Maldita noche, mi cielo grita 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 Quizás aprendas más en soledad Padre en la noche no te esperas Y seas la piel de estar en soledad